Este video contiene spoilers leves de la historia y algunos personajes, por lo que viéndolo no vas a perderte mucho y no voy a tocar casi ningún punto importante en cuestión de historia y narrativa. Míralo con confianza si quieres saber mi recomendación y mi opinión enfocada en lo que es el gameplay. Persona 5, Persona 5 Han pasado ya 9 años desde que un verdadero persona se lanzó al mercado, y no digo que no haya disfrutado de todas las chorradas que Atlus me tiraba de parte de Persona 4, simplemente porque me había quedado encaprichado con su fantástica historia en aquel lejano clásico para el Playstation 2. Pero en serio, extrañaba enormemente esa sensación de descubrimiento ante un nuevo título de Persona, y personalmente, tenía miedo porque la industria últimamente había sido muy cruel conmigo y mis altas expectativas ante cosas que he esperado con muchas ansias. Y es que yo entiendo que todo lo que comienza y se quiere mantener, tiene que evolucionar para adaptarse a las cambiantes tendencias del mundo actual, y fue así como pasamos de tener nuestro querido sistema por turnos estáticos de Final Fantasy, que se llevó prácticamente hasta el 10 a controlar a Dante pelo pincho negro en Final Fantasy XV. Oye, ey, psst, ¿qué pasó? Esa mierda es DMC, ni siquiera es Final Fantasy XV. Carajo. Y ya sé que es un cliché usar Final Fantasy para empezar a comparar cualquier otra saga de RPG, pero vamos, es que mantuvo la barra tan alta por casi dos décadas en cuestión de JRPGs dentro de la comunidad occidental, que es difícil usar otras comparativas más eficaces. Pero principalmente, porque se desviaron mucho del público metal que querían llegar, a partir del desastre que fue el 13, al no saber cómo superar un sistema que habían manejado por tanto tiempo en cuestión de mecánicas de juego. Y esto, lo remarco porque Persona 5 tomó algo viejo y gastado como los turnos estáticos, y los hizo sentir como combates fluidos y dinámicos, aunque realmente no lo sean. ¿Y saben algo? No es que este tipo de gameplay esté muerto, lo ha estado disfrutando en obras contemporáneas como Child of Light o Last Dream World Unknown, que no tiene mucho de haber salido para Steam, y lo recomiendo al 100, vayan a verlo. Nota, no es esposo. Claro, si me quieren pagar, pues no falla. Pero a ver, lanzando un juego AAA de parte de Atlus para una saga que básicamente tenía en reposo por poco menos de una década, es un movimiento obscenamente arriesgado de su parte. Más aún porque el género del juego es considerado de nicho para todos fuera de Japón. Pero me emociona en saber lo bien que ha sido recibido fuera de sus tierras locales, aunque no puedo alabarlo por completo, lamentablemente nada es perfecto. Pero hablamos un poco de qué se trata Persona 5 antes de continuar. La historia nos pone en control de un chico regular que por intentar hacer una buena acción, termina siendo inculpado de un crimen que no cometió, por lo que decide trasladarse a la gran ciudad de Tokio, mientras las cosas se calman en su... hogar natal. Pero no tarda mucho para que su primer día de escuela lo lleve hacia extraños lugares conocidos como palacios, en los que tendrá que sobrevivir a costa de un nuevo poder que obtiene al haber despertado su persona. No voy a ahondar en más detalles en la trama. Espera en la segunda parte de este análisis que va a tratar de ello. O clica aquí arriba, si es que vienes el futuro. Entonces, el juego se vive en dos partes principales, en llevar a cabo tu vida rutinaria como estudiante en la gran ciudad, y explorar los palacios y reformar la sociedad como un Phantom Thief. Para lo primero, el juego se transforma en un simulador de vida, pero voy a tocar eso más adelante en un momento. Concentrémonos en las secciones como miembro de los Phantom Thiefs, donde el género es un plataforma aventura con batallas RPG, muy reminiscente a lo que estamos acostumbrados y hemos explorado los títulos semejantes, claro. Pero no tardas mucho desde el inicio en darte cuenta que Persona 5 es un juego extremadamente estilizado, y enfocado en que mides genial a prácticamente todo tu equipo en prácticamente todo lo que hagas. Y no es que la apariencia y estilo sea lo que engrandezca la experiencia en los combates para este juego, sino la manera en que transformar un sistema muy encasillado en ventanas con decenas de opciones y letras a elegir, a simplemente presionar X y ¡BAM! Atacamos, fecha arriba y X, y acribiarlo a plomo a todos los enemigos que nos encontremos. Y claro, tampoco es que las ventanas desaparezcan del todo, pero las animaciones tanto de enemigos como de tus personajes, y la agilidad en que puedes desarrollar los combates, te hace olvidar que estamos ante un juego con un sistema de base muy similar a lo que fue esto en su tiempo. Ahora, paso a explicar en resúmenes algunos conceptos. Los Personas son entidades que nacen del corazón rebelde de nuestros compañeros de equipo, y los dotan con habilidades mágicas según sea su afinidad, la cual puede ser electricidad, fuego, aire, etc. Esto, a excepción de Joker, tu protagonista, el cual puede usar múltiples personas, así cambiando sus afinidades. En los combates, la clave es encontrar la habilidad de tus enemigos golpeándolos con los ataques mágicos de tu equipo. En caso de atinarle, quien lo logró, obtiene un turno más donde puedes seguir rematándolo o pasar el batón, y seguir debilitando a todos los enemigos del combate. Cuando lo logras, puedes acorralarlos y pedirles dinero, ítems o capturarlo con tu pokebola. Y si no, pues también los matas con un ataque grupal. En el caso de que los hayas atrapado, Joker convierte al enemigo en un persona más, pudiendo explotar sus capacidades en combate. Por supuesto, hay una inmensa cantidad de opciones, estrategias, habilidades rutinarias, pasivas y al azar que vas desbloqueando a medida que vas progresando en la historia, o que vas relacionándote con tus confidentes en la vida real, por lo que las batallas ganan más complejidad mientras más vayas avanzando. Por otro lado, fuera de las batallas, los palacios, que son áreas con los sentimientos extorsionados de los antagonistas, toma un giro como plataformero, buscando cofres, resolviendo acertijos, evadiendo enemigos, encontrando pasajes secretos y varias actividades adicionales en lugares muy detallados y con un sistema de niveles bien pensado, que creerías que son lugares reales por lo fácilmente habitables que son si te pones a analizarlo, muy diferente a las estructuras sin sentido que aparecían en The Last Guardian, por ejemplo. Por supuesto que si extrañas los pasillos monótonos de los antiguos Persona, también tenemos un calabozo con objetivos adicionales, conocido como Mementos, donde puedes conseguirte los Persona o ítems que tal vez perdiste la oportunidad de conseguir en previas ocasiones. Si tuviera que analizar este sistema como alguien que no ha jugado esta saga, diría que es muy brusco. La curva de aprendizaje para los nuevos que recientemente tocan este título de Atlus es bastante pronunciada y puede que los aleje al ver la abrumadora cantidad de opciones disponibles solo de comienzo. Con esto no digo que el juego sufra de mala organización o de saturación de conceptos. Al contrario, todo armoniza muy bien en un gameplay muy cuidado para que a lo largo de la campaña de más de 100 horas del juego no te aburras en ningún momento. Y sí, 100 horas es el estándar para poder pasarte solamente la historia principal, dejando atrás bastante contenido lo cual en lo personal me encanta porque el juego me es muy entretenido de inicio a fin y de hecho dan ganas de rejugarlo una y otra vez. Pero en mi opinión, hay un gran pecado en esta parte del gameplay. El rol de Joker, el protagonista, el líder en los combates. ¿Por qué carajos si lo derrotan me tienen que dar un game over? Ya sé que no es algo nuevo en los juegos de persona y les creo que en el 3 sea justificable. Pero en el 4 y 5 lo miro tonto e innecesario. ¿Cómo es posible que cualquier otro personaje del grupo le dé un revivadrim o lance un recarm y vuelva a la batalla y no pueda hacerlo Joker? Y mi queja viene porque entonces los combates no se basan en hacer la mejor estrategia grupal para derrotar al enemigo, sino en primero asegurarnos de que Joker esté bien curado, le metamos a bestia a todo estatus beneficioso que podamos y mantenerlo en guardia mientras cesamos que no lo hayan destrozado los ataques masivos que de por sí son frecuentes y que regularmente destruyen a todo su equipo mal defendido por culpa de andarnos enfocando en Joker I. Extrañamente uno de los mensajes que la historia trata de dejarnos es como el apodo mutuo entre tus amistades es importante para el desarrollo de nuestra vida, pero no entiendo como puedo aplicar eso mientras exijo a mis amigos de funcionar de escudos de carne ante un inminente ataque que seguramente los va a matar. Pero bueno, como dije, no todo es perfecto. Pasando de eso, y hablando de gráficos, no puedo pedir más al equipo, según entiendo el Shibuya que nos muestran en el juego es bastante fiel al real, así como los pasillos de Akihabara y otros sitios remarcables que aparecen, lo cual es un plus porque también siento que estoy conociendo una nueva cultura y lugares con el prota de guía, es una experiencia genial, además los escenarios son bien detallados y llenos de vida, en algunos casos. Y claro, la ambientación y sensación de todos los palacios como dije anteriormente es bien estructurada y creativa, más que todo porque no se repite la experiencia con cada nuevo palacio que visitamos. Persona 5 tampoco es lo más destacable en gráficos de esta generación. Pero bueno, Zelda Breath of the Wild simplemente levantó la barra muy alto en este departamento de los Zell Shared. En la parte sonora, simplemente queda como pan con mantequilla, es una combinación tan perfecta y rara al mismo tiempo. Como las canciones mal pronunciadas en inglés siempre pegan excepcionalmente bien con las personas y el equipo eligió muy bien las tonadas porque sabían que son pegajosas y dinámicas y se te van a quedar en la cabeza por un buen rato. Fíganme que no les pasó que el tema de batalla sonaba algo sonso al inicio y al final terminaste cantando al unisono cada vez que teníamos un All Out Attack. Los jefes con ese heavy metal que te hace entrarle a las batallas con ganas de descalpizar a todos o también las tonadas suaves y relajantes cuando es de noche y estás en tu ático con tu waifu, de preferencia. En sí, lo tiene de todo y no será tampoco lo mejor que escuchar en un videojuego pero destaco muchas de sus canciones y algunas van a mi playlist de por vida en mi celular. Por último, hablando de la otra mitad del gameplay que es el hacer tu vida diaria, es muy parecido a lo que es un simulador de vida en conjunto con un simulador de citas y mi punto de vista lo doy desde alguien que no ha disfrutado de este género. Cosas como Animal Crossing o The Sims me parecen muy aburridas en lo personal pero para los Persona, estas secciones me son muy satisfactorias de completar. Persona 5 aplica muy bien lo de que el tiempo es oro porque tienes que acomodar bien tu agenda para cumplir al máximo todas las actividades posibles en tu vida diaria ya sea relacionándote con tus miembros de equipo o visitando a tus confidentes para ganarte su confianza y subir de nivel en tu amistad con ellos. Esto es crucial porque además de que las fusiones de los Personas de sus respectivos Arcana ganan nivel rápidamente, también te dan habilidades adicionales en combate como por ejemplo cambiar a tus miembros en mera lucha o ataques adicionales para rematar a tus enemigos. Por supuesto que esto de salir con tus amistades no es tan fácil como suena. Muchos de ellos requieren de que tu protagonista cumpla con algunas cualidades como tener más coraje o verse más encantador. ¿Y cómo logras eso? Pues comiéndote una vaca entera con estas hamburguesas, por supuesto. Claro que hay una gran diversidad de actividades a realizar y todas ellas te dan algún ítem o mejoran tu estatus personales al hacerlo y es nuestra tarea descubrirlos visitando varias locaciones destacables de Tokio. Ahora, hablando de tus relaciones con las chicas del juego recuerden que esto es un harem, así que podemos ligárnoslas a todas, sin importar la edad. Hablaremos de las flores después. Para conseguirlo tenemos que estar muy conscientes de los gustos de cada una de las chicas para así darles un regalito acorde o llevarlas a sitios que realmente van a disfrutar. Después de llegar a cierto punto, puedes llevar tu relación con ellas a otro nivel o permanecer en la friendzone. Elijas lo que elijas, no vas a poder cambiarlo más adelante. Y aquí es donde siento que el juego me falla nuevamente. En los simuladores de cita, normalmente no puedes irte con otra una vez que ha sigues cierta ruta. Y lo que te los permiten, te dejan bien claro que todo el truco se te va a ir a la mierda en el clímax. Pero Atlus realmente no te castiga como debería si andas de gigolo con varias, así que puedes tomar la ruta de bastardo y no sentir nada al respecto. Y claro, me traté de ser fiel con mi waifu predilecta, pero Ana es tan linda, Futaba es tan pura, Kawakami es tan... made. Simplemente no se puede, tenía que saber cómo era estar con ellas en mi playthrough y aquí viene el otro detalle. Una vez que llegas a concretar tu noviazgo con ellas, aparte de uno que otro guiño cuando las llegas a ver en privado, no hay nada, ni te mandan mensajes amorosos, ni citas, ni menciones por los demás miembros de tu equipo, nada, cero, nada, ran. Lo cual contribuye al hecho de que no sientas un pesar al momento de terminar tu rango de confidente con una y comiences con la otra. De hecho, al llegar al máximo con Kawakami y aceptando que sea tu novia, te da acceso a su servicio de masajes especiales que te dejan salir en la noche aunque hayas pasado toda la tarde en palacios y mementos. Y para que use ese tiempo, para llegar con otras chicas... Mierda. Haces sentir como el peor hombre del mundo. Eres malvado, Atros. En fin, me pregunto qué pensarán las mujeres de la audiencia al respecto, las que han jugado, por supuesto, sobre lo mismo que he hablado. ¿Se habrán sido fieles? ¿O no? Dejen sus comentarios al respecto. Bueno, según YouTube, apenas tengo 8.8% de mujeres viéndome, de las cuales menos del 1% realmente de todos mis videos completos. No olviden lo que dije. Para concluir, valió la pena. La espera por Persona 5 tuvo su validez, porque han sido las 100 horas más entretenidas que he pasado con un JRPG en un buen tiempo. Lo recomiendo al 100, ya sea que te guste o no hayas probado la saga. Y más aún si quieres descubrir tu nuevo JRPG favorito de actualidad. Incluso, si no eres muy fan del género, te aseguro que no hay mejor introducción que este juego. Adiós, mona. Madito gato, joder. Apenas tuve una reunión de 5 minutos, baja en la guarida, donde no quedamos en nada. Déjame disfrutar mi noche socializando, o al menos viendo el DVD que tiene 2 meses de retraso y me van a cobrar hasta el alma. No quiero dormir, no estoy cansado, gato de mierda. Hey, 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 hey. Oh.